Situaciones en las que Siento que nada está bien Quisiera saber por qué Porque se dejan llevar por el dinero Situaciones en las que Siento que nada está bien Quisiera saber por qué Porque el gobierno no tiene sentido, no Nunca volveré a ver este mundo como nací A ver ese camino imaginando esa TV Que cubre mi cerebro con tanta patraña falsa No sé lo que pasará después cuando yo me vaya navegando en una balsa Y sé que pensarás que yo vivo de estos engaños Pero no pararé, prefiero correr así sean mil años Quiero salir del ghetto para dejar de este maldito país Yo vivo imaginando para al menos ser feliz No dejaré de pensar en los niños que no han comido Hoy algún día volveré Me levanto de este y voy Piensa bien Volveré Mataré el gobierno Olviden lo que ven No laven su cerebro De toda esa gente los quiere ver mal Conmigo eso no pasa porque los pongo a explotar Dejenme de buscar porque los puedo traicionar Siento que a veces me pierdo en lo profundo de mis pensamientos Siento que estoy perdido Preguntando en el silencio Respondiendo Encontrando más lamentos Más nostalgia En las falacias persistentes Sus caretas Propaganda Y es rutina Mentiras a cambio para obtener esa confianza Ligado con socios Que se benefician Contaminan Y a su destrucción Llaman progreso Privando de sus recursos Y libertad Al pueblo Situaciones en las que Siento que nada está bien Quisiera saber por qué Porque se dejan llevar por el dinero Situaciones en las que Siento que nada está bien Quisiera saber por qué Porque el gobierno no tiene sentido, no Yo Porque una verdad a medias Es una mentira completa Nick Bass Adikazu El La Bien